El gobierno federal destinó a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, 900 millones de pesos para modernizar al sector productivo del estado de Veracruz. El director general de productividad de esa dependencia, Belisario Domínguez Méndez, dio a conocer lo anterior durante una gira de trabajo realizada en la zona de Reventadero, en la comunidad de Cacalilao, en el municipio de Pánuco, en la que entregaron insumos a hombres y mujeres del campo. Domínguez Méndez manifestó que las distintas inquietudes y solicitudes presentadas ante la dependencia federal han sido atendidas y en su caso canalizadas para ser solucionadas de manera inmediata. Sí, básicamente en tema de biotecnología estamos apoyando en tres rubros, lo que es en oleaginosas, pero principalmente frijol negro, en el tema de leguminosas, en el tema de oleaginosas a girasol y también a frijol soya, que es un impulso que Veracruz necesita. En otros asuntos, comentarles que tenemos el impulso para la zona norte en el tema de tractores, en el tema de implementos y también en el tema de bombas motorizadas y reparación de tractores como tema, digamos, general, aunque hay un sinnúmero de apoyos, nada más del área que yo represento. ¿Sí? ¿A dónde están impulsando más o qué sector del campo se está impulsando más? Bueno, la actividad primaria, la actividad primaria es muy importante, la producción de diferentes cultivos, la disculpción de granos y principalmente nos importa mucho el tema de oleaginosas, que es algo fundamental incluso también para la reconversión de cultivos. Noticieros, Canal 9.